Carlos Corvo con el toque entre líneas, ayona Tampez por la mitad de la cancha, entregó cortito para Sifuentes domina el mochita, la va sacando atrás para Llenta Llenta prepara, jugo corto para Corvo Corvo busca pase, la va sacando del centro al izquierdo para Marcelo Martínez en el área, espera Andrich va Marcelo con el centro cerrado para Andrich la sacó el moña vía, la busca Sifuentes la sacó el moña, va el pelo ¡Gol! 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 ¡Gol de por Rositaria García! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Valleja Garota! ¡El pelo de la Valleja! ¡Sacuro la zurda en el primer minuto del descuento! ¡Basta ganar la Valleja Garota en torno al tanto! ¡En el tiempo sin relancha! ¡El pelo! ¡Debe anotar un gol importante con esta que sacó la Valleja! Bueno, tanto da y canta la laiva ¡Aquí una serie de rebotes y estaba el pelo! ¡Infalible dentro del área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que asegura el primer puesto! ¡Y que elimina a los canarios! ¡Gol! 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 ¡Gol!